El Ministerio de Turismo y una Aerolínea Privada se unieron en la campaña Ecuador Descubre y Explora, que tiene el objetivo de incrementar el turismo en nuestro país. La campaña Ecuador Descubre y Explora, que busca incrementar el turismo nacional y promocionar sus atractivos en más de ocho países, fue presentada este martes. Consiste en establecer tarifas con descuentos entre el 30 y 60% en los pasajes aéreos. En algunos de los orígenes las tarifas las vamos a descontar en más del 60% para lograr en un periodo de venta relativamente amplio, el conseguir precisamente lograr esos pasajeros incrementales. Los mercados internacionales a los que se dirige la campaña son Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, España, Perú, Chile y Paraguay. El 14 de junio y hasta el 24 de junio los pasajeros podrán adquirir pasajes con tarifas promocionales para llegar hasta 10 destinos del Ecuador y estos destinos estarán disponibles hasta marzo del 2017. Con la campaña se espera que más de 8 mil turistas lleguen al país. Asimismo se establecieron tarifas domésticas para Quito, Guayaquil, El Coca, Valtra y San Cristóbal, que impulsarán también la red hotelera. Puedan también acceder a paquetes vacacionales. Es una campaña que no solo fomenta la compra de los boletos aéreos. En esta campaña se invertirán más de 120 mil dólares. Según el ministro de Turismo, Fernando Alvarado, es uno de los proyectos logrados mediante alianza público-privada. Es una estrategia comercial, pero sin embargo es un esfuerzo creativo. Ver de qué manera se apoya al país y a su vez también ellos obtener los resultados de la operación aeronáutica que tiene en Ecuador. Cristina Cabeza, Estelerama Noticias.